Un grupo de estudiantes la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, reveló algunos gastos excesivos que realiza la institución. Identificados como red estudiantil por la democracia, estos jóvenes decidieron investigar los recursos que emplea la máxima casa de estudios, pues, aseguran, ah, nos dimos cuenta de que hay un aparato burocrático que no permite que la comunidad incida en la toma de decisiones, además de que encontramos irregularidades en los reportes que las universidades ponen a disposición en portales de transparencia. Por lo anterior, los alumnos dieron a conocer las compras realizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en las que reflejan gastos elevados en bienes materiales. Ejemplo de lo anterior es la adquisición de una cafetera con valor de 25.500 pesos, un reloj de 10.000 pesos, así como una banca de 37.250 pesos. Además, se encontró que la misma facultad gastó 57.282 pesos en la compra de una mesa de trabajo y 45.970 pesos en un locker. Por otra parte, Ciania Martínez, integrante de la red dijo que, además de estos ejemplos, identificaron que las universidades suelen ser espacios de corrupción para algunos gobiernos. Ha habido muchos fraudes en los que las universidades han sido aliadas de muchas instituciones gubernamentales. Por su parte, estudiantes del Politécnico Nacional que se sumaron a la red estudiantil por la democracia, detectaron que los exdirectores del instituto cobran sin dar clases, por lo que hicieron un llamado para que se les investigue. De esta forma, los estudiantes solicitan al nuevo gobierno que ponga la lupa en las universidades y de esta forma inviertan bien los recursos, además de que invitan a los alumnos de las mismas a que reflexionen sobre lo que está pasando en sus casas de estudios. Con información de Milenio y Grupo Fórmula Foto, Archivo LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.